Hi 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 Que onda chavos aqui Haciendo un test de Alien Coron of Marines Ehhh Ok Oh fuck Oh fuck Donde va el motherfucker Hey fuck, fuck fuck Esperame, esperame compañero Fuck 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 Donde esta el men Men, men, men Se me perdi el men Are you crazy? Oh cabra Se me perdi el mi compa No Ahí esta Ahí esta, ahí esta, ahí esta Piratear, piratear, piratear Vale, 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 vale No Seguida pirateando, seguida pirateando Están enfrente, están enfrente Ah maf*** Ok, ok Sale, 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 sale Sale, sale, sale ¿Dónde esta compa? Exacto Oh shit Me moré Ay, ay Me gusta nada de esto Dale, dale Primero compa A ver, espera Fuck 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 Mierda Mierda Que mierda Que mierda Ay mierda mierda Ay, ay Tranquila, tranquila Ay, ay, tranquila, tranquila Ay, ay, tranquila, tranquila Mierda, mierda, mierda Me mataron Oh Dios Bueno Bueno, aquí está, aquí le dejamos el test Todos los compas Y despídete Despídete chavillo ¿Qué hay? ¿Qué hizo? Hasta la vista, Shiro